Argentina se prepara para el último partido de esta ventana FIFA. Analicemos el equipo que tiene pensado poner Lionel Scaloni para visitar Ecuador. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Como lo veníamos anunciando y como lo dijo el entrenador, la idea es hacer muchos cambios respecto al once que puso frente a Venezuela y por eso la selección argentina ya hizo una práctica de fútbol en la mañana del lunes para ya emprender el viaje hacia Guayaquil y jugar el último partido de lo que serían las eliminatorias sudamericanas. Queda el partido pendiente con Brasil que parece ser que se va a jugar en junio. Después de este partido los jugadores viajan directamente desde Ecuador hacia sus respectivos países. Lo que podemos decir que la noche del lunes será la última de la selección argentina en suelo nacional. La última vez que concentren en el predio de Seiza antes del Mundial. Empecemos a ver el once que estuvo parando Scaloni que tiene pensado poner frente a Ecuador en lo que va a ser la fiesta ecuatoriana por haber conseguido la clasificación a Qatar 2022. Empecemos a ver el once que estuvo planeando Scaloni durante estos días después del partido con Venezuela y arrancamos con el arco. Juan Musso sería el titular en Guayaquil. Lo había anunciado el entrenador que había una idea de rotar el equipo y también rotar el arco. Teniendo en cuenta que Emiliano Martínez es el titular indiscutido, Armani atajó el primer partido y el segundo lo atajaría Juan Musso. Volvería a ser titular desde aquel partido con Bolivia que no se pudo contar ni con Armani ni con Emiliano Martínez por eliminatorias sudamericanas. En la defensa vuelve Montiel. Recordemos que había sido titular frente a Colombia y había llegado al límite de amarillas para jugar frente a Venezuela así que ahora vuelve a ser titular en este partido frente a Ecuador. Da la sensación que Scaloni prefiere hoy a Nahuel Molina por sobre Montiel pero la última actuación de Montiel frente a Colombia fue muy convincente y no sería alocado que esta brecha entre el titular y el suplente esté cada vez más corta. Antes de continuar tengo un mensaje para darles. Finalmente podemos anunciar el acuerdo entre OneFootball y la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué significa este acuerdo? Que OneFootball es la plataforma oficial de la AFA donde van a estar las noticias oficiales, donde van a estar los traspasos oficiales y todo lo que tenga que ver con el fútbol argentino. Descárgatela en el link que aparece en la descripción para estar al día oficialmente de todo lo que pasa en nuestro fútbol. Ahora sí, continuemos. La dupla de centrales se mantendría. Seguiría Scaloni apostando por Germán Pesela como primer marcador central y Nicolás Otamendi como segundo marcador central. A pesar de que Cristian Romero hoy es el titular del seleccionado argentino, esta dupla de centrales es la que más partidos ha tenido a lo largo de todo el proceso de Scaloni. Es verdad que Cristian Romero se sumó recién en junio del año pasado, por eso son poquitos los partidos que tenemos al mejor defensor del mundo vistiendo los colores de la selección argentina. Por el sector izquierdo, la defensa, ante la ausencia de Acuña, aparece nuevamente Nicolás Tagliafico. Para sumar minutos, para recuperar esa confianza que en algún momento tuvo vistiendo los colores de la selección argentina y también ante la ausencia de minutos en su club, es bueno que compense teniéndolos en el seleccionado nacional. Pasemos a la mitad de la cancha. El único que se mantiene de esta mitad de cancha con respecto al partido con Venezuela es Rodrigo de Pol, que hizo un partido impresionante en cancha de Boca y que nuevamente va a tener la oportunidad de ser titular en la selección argentina. Elige Leonel Scaloni poner a Guido Rodríguez por una cuestión de rotación y compensar un poco fuerzas. Guido Rodríguez es un jugador más que probado en la selección argentina con muy buenas actuaciones. En algún momento le peleó la titularidad a Leandro Paredes cuando estábamos en la Copa América. Después de la Copa América creo que esa diferencia entre el titular y el suplente se estiró y hoy podemos decir que es muy bueno lo de Leandro Paredes y nadie lo duda como el 5 titular, pero lo de Guido Rodríguez no es para despreciar. Así que está bueno que también tenga minutos. Por el sector izquierdo aparece Ezequiel Palacios, un jugador que no es titular desde el último partido de la fase de grupos de la selección argentina en la última Copa América, aquel 4-1 con Bolivia y ahora tiene la chance de volver a mostrarse, de recuperar quizás el protagonismo que tuvo en el inicio del ciclo Scaloni, hoy un poco empañado por las buenas actuaciones de Papu Gómez y de Giovanni Lo Celso y además por su calendario de lesiones. Son muchas lesiones las que ha tenido Ezequiel Palacios y por eso ha perdido algo de terreno en la consideración para armar el equipo titular. Es una buena prueba, es una buena prueba para el actual volante del Bayern Leverkusen que hace mucho tiempo que no es titular y que se reencuentra con esta chance en Guayaquil. En el ataque el único que se mantendría es Lionel Messi con esta posición suelta que lo ubicamos a Leo Messi como enganche o extremo por derecha pero sabemos que tiene libertad de acción no solamente en tres cuartos de cancha sino que más atrás y más adelante también. Así que es bueno que el equipo con tantos cambios porque son seis cambios en total jueguen al lado de Messi. Lo decía en el video anterior, creo que la mejor manera de probar un jugador es ver su relación con Messi porque es el centro de nuestra selección independientemente de lo que pueda ser individualmente el jugador es bueno verlo en la sociedad con Lionel Messi sobre todo aquellos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. El 9 sería Julián Álvarez es la prueba que hizo Scaloni en el último entrenamiento pero al terminar la práctica se vio también a Ángel Correa. Ponemos a Julián Álvarez pero planteamos el asterisco con Ángel Correa que también puede ser un jugador que actúe como centro delantero. Cuando daba a mi equipo para jugar este partido lo ubicaba junto a Bollé porque creo que es un jugador que dentro del área puede ser muy desequilibrante y es un lugar donde en la selección argentina lo hemos visto poco. Siempre lo hemos visto acompañando un delantero jugando más en una zona de tres cuartos más organizativa. Me gustaría ver a Ángel Correa en una zona de definición pero Scaloni piensa a Julián Álvarez para este partido y creo que es una buena decisión porque es un jugador en crecimiento en un partido que Argentina no se juega nada no cuenta con la presión de la gente y es un encuentro donde Argentina tiene pensado hacer pruebas ser parte de esas pruebas se baja la vara con respecto a la exigencia del partido y puede tener mayor libertad y ver al Julián Álvarez que habitualmente vemos en River es muy difícil llevar un rendimiento del fútbol local a la selección argentina y creo que un partido de estas características puede ser esa piedra de toque para ver con qué Julián Álvarez contamos si podemos optar como alternativa de Lautaro Martínez si tenemos que seguir utilizándolo fuera del área y si realmente puede ser un jugador para ser parte de los convocados al Mundial. Es muy bueno lo que estamos viendo de Julián Álvarez en River es muy poco lo que se ha visto en cantidad de minutos hablo con la camiseta de la selección argentina y por el sector izquierdo o por el sector derecho de acuerdo a lo que Messi quiera básicamente Ángel Di María o Lucas Ocampos es la única duda que tiene Scaloni hoy por hoy sobre todo por el físico de Ángel Di María porque estamos viendo y no solamente en el último partido sino a lo largo de varios partidos que cuando Ángel Di María ingresa en la última media hora imprime una cuota de fútbol superlativa un plus a la selección que estamos viendo en el campo de juego así que sabemos que no está para 90 minutos la duda de Scaloni es si arrancar con Ocampos y terminar con Di María o comenzar el partido con Di María como titular y que en el segundo tiempo aparezca Lucas Ocampos creo que la primer variante la de terminar el partido con Di María se acerca más a la realidad más a lo que se puede proyectar pensando en el mundial porque va a haber momentos donde el físico también empieza a jugar y creo que el Di María de la última media hora es mucho más completo y más influyente en el equipo que el que nos puede dar en la totalidad de los 90 minutos agarrar una defensa cansada agarrar un equipo que ya está rodado es interesante ese Di María y Lucas Ocampos con la necesidad de revertir lo mostrado en el último partido con Colombia que no fue bueno y subir casilleros en el escalómetro pensando en la lista que elaborará el entrenador para ir al mundial de Qatar 2022 te pregunto a vos ¿qué te parece este once que plantea Scaloni para enfrentar a Ecuador y decretar el cierre de las eliminatorias a expensas de lo que pase en el partido con Brasil? muchas gracias a todos los que están compartiendo este contenido muchas gracias a todos los que se suscriben y a todos los que aportan para que este canal crezca de cara al mundial les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina muchas gracias